En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar como hacer un tronco de roble sin corteza Este es el tronco de roble sin corteza, pues es de esa manera, ustedes notan que este es el tronco normal de roble Y este es el tronco sin corteza Bueno, lo primero que tu debes de hacer es simple y sencillamente Es buscar un hacha, un hacha de cualquier tipo, ya sea de hierro, de iron O de diamante, o de oro, o de piedra, vale Lo que vas a hacer es buscar pues un palito de roble, en este caso pues yo tengo aquí para el video tutorial Y lo que tú vas a hacer es simplemente presionas clic derecho, presionas clic derecho y ya está, mira, vale Y eso sería todo pues de este video tutorial, así es como fácilmente vas a hacer Mira aquí tengo otros dos, bueno estos de hecho son cuatro y aquí está, mira Clic derecho y ya los puedes hablar, mira, se pueden, claro que se pueden, miren Supervivencia, survival, ahí está, mira Ves, y si quieres los ponemos aquí y mira, ahí está, vale Eso sería todo de este video tutorial, dale like, comenta, comparte y suscríbete Hasta el próximo video